Música Viene el rayito de la tenencia, jinete sensación Tollencia, v versão forte Llefes, allí está ch後zada Nada para todos ustedes, mi gente Rallo de la tenencia, brinda todo la paz Échalo mi rayito, ¡fl rockets! Ayota, es el mal espiritu rayito Ay está Benção a Fla, Sola, Sola, Sola Y están joditosем ¡No lo creo! ¡Cayó el rayito! ¡Cayó el rayito de la tenencia Michoacán! ¡Sí, señor!